Yo no veo esa tromba, no la veo, no la veo, no la veo, pero por supuesto, yo estoy de acuerdo, nadie debe hacer callar a nadie, faltaría más, faltaría más, la libertad de expresión es un derecho que nos costó mucho conquistar a los españoles. Yo defiendo de todas formas la libertad de expresión limitada por el respeto a los demás también, como debe ser, todos los derechos se ejercen dentro de las limitaciones que protegen a otros y hay que equilibrar derechos, pero por supuesto, ¿quién le tiene que hacer callar? Nadie. Al contrario, muchas veces agradecería intervenciones desde la autoridad que da el haber prestado servicios a España.